muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon diamante brillante, continuamos estamos en ciudad pirita y no sabemos dónde tenemos ir, si a ciudad corazón o a ciudad betusta, hemos ganado la primera medalla de gimnasia en el anterior vídeo, nuestro pokemon inicial ya ha subido, ha evolucionado, vale así que vamos a probar primero ruta 207, a ver este hombre que nos dice, esa cuestión es algo de residencia, necesitas una bici para subirla, no tienes ninguna, puedes hacerte una con una en la tienda de bicis de ciudad betusta, ciudad betusta vale, entonces si en betusta nos dan bici tenemos que ir primero a betusta, betusta, betusta por aquí, por aquí no podemos ir, podemos encontrar en la pokeball, entonces para betusta tenemos que ir por corazón y dar la vuelta quizás, no, hay un macho, un macho me gustaría en el equipo, eh, no hemos, no hemos curado a chinchara, ahora sí, eh, perfecto, vamos un poquito con el, lo que se dice, el culito pelado, lo que hace el macho, pues tampoco es muy, no es muy fuerte, ¿no? vale, pues aquí va bien el primer descarce, macho va a estar en nuestro equipo, un momento, nos va a encontrar algo mejor, así que vamos a quitar a, que saco, que saco aquí, que es un mufeo, sí, a mi movido saco, eh, es muy feo, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí cuanto antes, vamos a curar a Monferno, que veis, que me paso el centro Pokémon, si os dais cuenta, tengo tres ya, de la primera generación, mi objetivo es casi, casi, encontrar los de la primera generación, que pueda encontrar por aquí, y, y adelante, ¿vale? vale, vamos a, entonces, claro, yo creo que te voy a ir por aquí, vale, porque por aquí es los mismos caminos, necesito la bici también, no hay otro camino por la derecha, aquí está la mina, entonces tengo que volver a, a Ciudad Jubileo, Ciudad Jubileo, quizás puede acceder al canal, ¿no? Bueno, iremos a Pueblo Aromaflor, si que me parece siempre, cuando juego a los Pokémon, que, ahí viene el Carlos, no va mal, que los Pokémon, digamos, las medallas, te las entregan demasiado fácil, la primera siempre es, un poco de nivel, tenías que tener, por ejemplo, el Pokémon nivel 35, para poder tener tú, tu primera medalla, es lo que considero yo, que teníamos que tener, vaya buen guacamio, que también tienes ya la medalla de gimnasio, el siguiente gimnasio, que reparte medallas, es la Ciudad Betusta, ¿no? Pues es, es el caso, es que me fui a la Ruta 207, resulta que sin bici, de ahí no pasas, pero mira, me metieron algunos combatidos, así que yo tampoco perdí el tiempo, ahora veo, parecido a Jubileo, próxima parada, la medallita, del gimnasio de Ciudad Betusta, 10 segundos para mí, despegue, 9, pero ¿quién tiene tiempo, para andarse con cuenta atrás? Pues eso, espero que Pokémon Arceus, eh, ah, vale, 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 que Pokémon Arceus, eh, también un poquito ese, ese tipo, mira, Bidoff, ¿que no está en mi equipo? Ha usado el golpe roca, no está bien, ¿quién está en mi equipo? lo llamo desde desde la consola a que venga y encima a Vidoff, Vidoff no fue el que le enseñe fue Vidoff no? cual descripción es ese no? uy esta esta dormida vuelve a estelar es esa especie de baches en el suelo pero luego hay que escoger la gran velocidad en bici ya pero no tengo bici vale por eso no puedo seguir ah vale esos son los baches que dice las rampitas esas suba! 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 lo mismo ya nuestro nuestro ya mismo es Valval me ha impresionado absorber no me he visto ni quien era supongo que es Valval no? eh no es Crippi que túnel ha tenido un garras que guarda ya nada que suelo oponer resistencia a ataque no se va que la verdad le estoy enseñando cosas si no me lo voy a quedar a no ser que la tercera evolución sea la 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 hostia tengo que mirar las evoluciones que tienen estos no lo recuerdo si que he jugado al diamante creo que no me lo llegue a pasar pero no me acuerdo de las evolucionas que tiene no me acuerdo de espada y escudo pues como si habéis visto la serie en el canal buscaba lo mismo los principales la primera primera generación porque la verdad es que me parece que aún sí que acierta pero los diseños son muy feos son realmente feos la gente que tuvo la primera generación no han estado ya diseñando el resto de pokémon en cosas que no tienen sentido donde esté un blastois un Charizard menos un salas iniciales Charmander, Squirtle y que se que se tiene que terminar que no puede ser que todo sea tan guay no? pero de este ya un poquito de no sé este es un PG que se quita cualquier cosa ven a Psyduck, por Psyduck lo vamos a buscar mira Psyduck me interesa también en el equipo mosferro no te lo cargues por favor por favor hazle una arañazo solo va 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 está confundiendo ahí está ya es nuestro ya es nuestro uy pistola agua venga que te voy a entrenar yo Psyduck va eso va y que va a que nos nos hemos , vamos e vamos Hay una duda La cual más fea posible Cubat lo he llevado muchas veces Yo creo que voy a quitar a Cubat Que Tunis está a punto Está a punto Tiene las horas contadas ya el pobre Y será el siguiente Otra vez, eh, tío, he roto la roca ¿Cuál va a aparecer? Nivel 5 ¿Por qué me estoy metiendo? Unos enemigos que están chetando al mosferro De una manera que vamos Bestial El mosferro va a llegar al siguiente gimnasio con nivel 20p No me lo estáis poniendo vosotros No me lo estoy inventando A ver que se ha abrido Otra duda es Si yo saco ahora mismo a Healdur Y a Cricketune ese ¿Quién me hace el golpe roca? ¿Por qué ahora se ha abrido? No sé por qué me se ha abrido De hecho, es verdad Es un bug de juego Un Pokémon que tienes enseñado De... ...MT Una MT ¿Te haga eso? No tiene sentido Entonces hago copia uno Que sea el reciclaje Le enseño todas las MT Estas que sean de coorte Y toda esta mierda Me dejarán salir de la cueva Y ya está, ¿no? Pensé que el MT Tiene que estar entre los 6 Tienes en el equipo Me ha echado nivel 9 todas las preguntas Y ya está ¿De qué? Se han jubilado Ahí está, el profesor Muy poca, ¿tienes el don de la oportunidad? Estos tipos raros están diciendo tonterías y escándalos Si no puedo soportarlo Enseñenle sus buenos modales, por favor Oh, profesor Pokémon, ¿por qué le pone todo tan difícil Y nos dirigimos a usted exclusivamente como hombres de negocios? Bueno, le pedimos que nos facilite los resultados de sus investigaciones Que nos comprometemos a no causarle daño A trozos o ayudante Muy poca, vamos a unir fuerzas para darles una visión a estos canallas Batalla dúo con Maya Recruto del equipo Galaxia Saca Zubat Y el otro saca un... El de Maya me gusta también, ¿no? Te voy a pillarlo Vamos a por el Zubat Así que lo hacemos Pupa Ponen Ascuas Cuidado el turno que está... No fue un ataque a mí Va, saca de la Zubat Tipo bicho Un poquito y adiós El 16 ¿Veis? ¿Qué? ¿Golpe, qué? ¡Golpes, furia! ¡Adañazo! Arañazo, golpe de furia, bombobreaker, como es posible hemos perdido contra un otro par de mocosos, se acabó, esta misión ha sido un fracaso total, hora de retirarse, muy bien, por esta vez nos retiramos, pero solo podemos demostrar que el Equipo Galaxia es benévolo, ese par se hacen llamar Equipo Galaxia, cuando los Pokémon evolucionan parece que liberan algún tipo de energía, se trata de una energía mística que escapa al control humano, pero parece que el Equipo Galaxia está intentando usarla para algo, en cualquier caso te felicito Kuengwaka, combates muy bien, ahora que he visto como os complementéis, compenetráis tus Pokémon y tú, sé que tomé la decisión correcta al confiarte una Pokédex, verás Kuengwaka, el trabajo del profesor se centra en la evolución de los Pokémon, según sus investigaciones la esencia del 90% de los Pokémon está ligada de alguna manera a la evolución, algunos deben de experimentar evoluciones asombrosas, otro muy emotivo para seguir trabajando en nuestra Pokédex, Kuengwaka. ¿Hasta quién es? Pero bueno, hay que ver con contra las gastas, no me lo puedo creer, los tipos se parecían bastante fuertes con esas pintas que llevaban, pero les has dado una señora paliza, me has dejado de piedra la verdad, ay perdona me llamo Tecla y me dedico al mantenimiento de las cajas de PC en el ciudad, corazón. Mira, te mereces un premio por haber vencido a esos tipos, voy a darte acceso a las cajas de PC de donde quiera que estés, y además te regalo estas cápsulas para tus Pokébol, has obtenido varias cápsulas y te han añadido a tu función decorar cápsulas al menos, la función decorar cápsulas te permite adornar las cápsulas con sellos, te corra una por la Pokébol de tu Pokémon favorito adentro y verás que efectos más chulo, la próxima vez que lo lances, además si te animas a participar en un super concurso de vencido al corazón, donde vivo yo, los sellos podrían darte cierta ventaja, intenta conseguir todos los que puedas, yo me tengo que ir ya hasta hoy. Salta la chacha de aquí, yo no digo nada, yo calladito, ella que diga lo que quiera y ya. Tienes pinta de ser poca cosa, combatimos, vamos a ir peleando con todos los que nos encontremos, porque así vamos liberando luego también el camino, la chica Paulina, te desafía. Venga Paulina, a ver que tienes, un vídeo, ufff, vaya Pokémon. Y nivel 7, pobre vídeo. Al centro Pokémon que más. Número 7, 10 para macho. Que Paulina, que... ¿A dónde te metes? A ver este de la gorra. Eh. Aquí, ye. Este tiene 3, 2. Un Magica. Oh, yo quiero el Magica. Te quiero al Guiar a 2. Nivel 5, uff. Muy mal. No, no quiero cambiar. Y yo tengo que estar listo todavía, ¿no? Hay uno que va a pasar por Starlet. Este va a ir también. Y no evoluciona este problema. Aguao y se va. Yo tengo nivel 14, casi. Me está pidiendo gritas por Starlet y sacarme del equipo, por favor. No me veo. A ver qué encuentro por aquí. No. Pues... Te pareces a Paulina. Verónica. With you. Este no lo tengo yo. qué malo te va a quedar solo tenías esto es mejor que se vaya para casa otra cueva venga que desequilibra con cernos, eliminamientos y nivel 4, vaya porquería vámonos, vámonos ay, si no quiere combatir bueno, se da desolada hay una cueva ahí venga, adentro hostia eeeh me ha visto y 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 me ha visto Un killer, el monterro. La Groomplay. Ah, esos son los del equipo galaxia que tenían. No se había visto. Sobre las más fuertes de nuestra clase. Acabaremos contigo en menos de un segundo. ¿Verdad, Alba? Las gemelas Lucy y Alba te desafían. Usted, eso está chulo. Bueno, buen equipo. Se acabó yo también. Es agua. Es agua. Me parece agua aún. Vamos a entrar en este. Ojitos, tierras. Hostia, que es esta chula. Toda la evolución a lo mejor es un... ¿Al otro? Al mismo. No se han puesto de acuerdo. Ahora son gemelas, se hacen lo mismo. Venga, macho. Vamos a hacer ultra puño. Vamos a hacer mates. Vamos a atacar. Tengo que agarrar un ataque y ya está. Una gemela menos. Sí. Tiene que salir de quitar la celda de la otra, ¿no? Vaya golpe la ha pegado. Vaya golpe la ha pegado el monstruo. No. Uff, este ha pegado, pero parece que iba muy lento, ¿no la barra? Vale, pique tú en el nivel 15. Esimiladora. vamos a ir a que tenemos un mejor equipo tenemos un equipo más o menos guay has oído hablar de las gracias son flores que regalan en ramos para expresar gratitud, es una tradición que se respeta desde hace muchos años por estos lares vale quería coger unas flores fueron el prado a la roma flor pero llegaron esos tipos de equipo galaxia con sus trajes espaciales los tipos de equipo galaxia fueron al prado esta pasada tres flores estas flores uy, estoy, estoy, mira ahí están están en la sombra me encanta este lugar, es un retorno agradable que te levanta el ánimo tú también has venido a buscar una cura emocional ¿verdad? mira que atraído por el dulce olor de la miel ni que fuera un pokémon debería preocuparme por esto de que me guste tanto su olor pues vamos a por el equipo galaxia trabajar por el equipo galaxia para acabar con un sitio como este vaya asco nos han plantado en medio de una postal para bolas tío, tanta flor agobia deje de quejarte que no estamos tan mal al menos tenemos curro aunque los pokémon de este de tipo bicho y de tipo planta me dan un poco de crema y las flores se tratan todo lo mismo vaya, pues sí que es un asco esto bueno, no puedo pelear con ellos pensé que iba a pelear con ellos ¿puedo seguir mi camino? pues vamos a seguir nuestro camino porque nosotros la cápsula está ahí nuevo nosotros nos ponemos oh, oh esto está oh, ¿esto qué es? no, nosotros tenemos que ir para arriba no, no 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 podemos no podemos no podemos ¿qué pone aquí? no, vale, está el camino ahí hay más equipo galaxia, eh ayúdame, por favor puedes ir a buscar a mi papá trabaja en la central de un valle eólico estos tipos malos que parecen astronautas no me dejan pasar vamos, vamos vamos a buscar a tu padre tú ¿en dónde? ni si te ocurra acercarte a la puerta tengo órdenes de no dejar pasar a nadie y que no pertenezca al equipo galaxia por tu cara veo que tienes e intenciones de entrar vas listo si crees que voy a permitirlo te tendré en un combate bien vamos tiene uno clave es que es muy feo es muy feo sorpresa le tenía que haber metido unas cuas toma, que vale me meto otro asco así fuera de os puerta papeleta va y me ganó un mocoso que no levanten un palmo del suelo pero qué piensas hacer si me encierro con la llave de la central hay otra llave y no está aquí la tienen mis compañeros en el prado el que gana, el último gana mejor el que gana, el último gana mejor no es así de hecho pero bueno va cerrado vale, son los que tienen en el prado pero estos también aquí ya les vamos a dar a estos entonces se está llevando a cabo en el bosque de Tusto de aquí no pases para nuestras indicaciones tenemos que capturar un pokémon a los floridos campos del pueblo aroma a flor y estamos usando la energía del valle órico para una causa para una cosa pero no es asunto tuyo vale, no me dejan tú ir a por aquellos y de por aquellos luego volver a a la base al centro y ya no están no quiero oír nada más danos la miel ya lo que decimos el equipo galaxia quiere esa miel la necesitamos para atraer a hordas y hordas de pokémon aquí hay un testigo ¿qué hacemos? lo último que necesitamos es que alguien vaya perdido a pedir ayuda así que las opciones siempre tenemos que cerrarle la boca se te desafía 7 ¿qué es esto? ¿esto es una cebolla o qué es esto? ahí se ha quedado eso es lamentable me quedaré sin paga me toca a mí ahora que mi compañera te haya delitado no tendré problemas para derrotarte ¿estás? ¿estás? un tapuño a no, ascuas Ha chetado ya el monzano He 17 comparado Qué tiempo que no nos tocaba a alguien tan duro de pelar Me has dejado mudo Y mira que lo normal es que hable sin parar Ya no pintamos nada aquí Volvamos al valle eólico ¿Qué será esto? Creo que se lo han dejado esos tipos Es una llave, seguro que es la llave de la central A mí no me sirve para nada Así que quédatela tú Vale Gracias por rescatarme por cierto Los maleantes querían robarme la miel Qué tipos más raros ¿Has visto cómo iban vestidos? Y también decían cosas raras como sin pies ni cabeza No puedo agradecer tu ayuda ¿Qué tal con un poco de miel? Metes el tarro de miel en los objetos Y si untas la miel en un árbol que huela bien Podría traer algunos pokémon Aquí no sale ninguno Tiene un árbol Si me viene un vulva sur Yo también en un árbol vuelvo más tarde A ver si se mueve Pensaba que podía tratarse de un pokémon poco común Hace que se me ponga el corazón 100 Las fuerzas que crecen en estos campos son muy especiales Y creo que son más raros que las de las flores de otras partes de Sino Pues eso solo debemos a los pokémon Vámonos Un poco de grima eso tan negro ahí Echame la llave ¿Qué haces aquí? No puede ser ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada Cerrar la puerta Entonces no voy a ganar el último No es el momento de lamentarse Tengo que avisar al comandante No me quede bending Uy hay mucha gente ahí dentro Ya no he perdido el tiempo con jueguitos Es una cosa así Que no Como actuamos los profesionales Vamos a darle a guerra a estos Vamos a subir un poquito de nivel ya La gente Es muy feo No debería salir que es eficaz ya Solo lo podría en mi equipo Nunca jamás Super eficaz Nunca lo contigo Venía Ya está la vía el 75 al 15 Adiós a mi ascenso Difícil Venga va Seos El bicho No No ¡Suscríbete! Un trapuño La otra vez que me peleé con el otro me hizo un poco de pupeta El gatillo este ¡Hombre! ¡Claro! ¿Y los pulsos? ¡Claro! ¡Gracias! A ver cuando viene alguno que me ha usado los otros Pokémon Y no solo el Monterno Soy una de las tres comunidades del Equipo Galaxia Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este Pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo Tú tampoco, ¿verdad? ¡Qué triste! Bien, luchemos para decidir qué hacer en la continuación Si ganado, te vas Si ganas tú, se irá al Equipo Galaxia Lo había pedido Mira, la comandante Comandante Venus Sacazubat Ni el 14 Bueno Vamos a subir un poquito ¡Qué le estás haciendo a mis Pokémon! Ya ha sido tú Ya ha sido tú Me ha hecho daño mismo Pues vale, no, no, no No, 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 no ¡Para cambiar! ¡Proble! Me ha entrado todo si me ha entrado algo. ¿Cómo puede ser que la evolución del gato esquipido sea el gato este gordo? Qué recurrente, ¿no? El tintor que tenía meows, ellos tienen a este. ¡Sakura! Me gusta que me ha matado a Lestor. Un perro más fuerte. ¡No! Un perro más fuerte. Un perro más fuerte. Un perro más fuerte. Esto no me lo esperaba. Tampoco importa, he disfrutado de nuestro combate. Supongo que es hora de que me despida y me vaya. Por el momento. El equipo de la vez estaba diciendo que tenían que reunir Pokémon y energía a cualquier precio. Por lo visto, su idea es crear un universo nuevo. Nada de lo que decían tenía sentido alguno para mí. En cualquier caso, no sé cómo agradecerte que me hayan salvado. Por fin podré ver a mi hijita. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hueles fatal! ¡Voy a lavarte el cochino! Perdón la tesoro. Me hacían trabajar sin parar. ¡Muchas gracias entrenador! Lo has hecho. Lo has hecho. La gente mala. Vuelve el Pokémon con forma de globo. ¿Con forma de globo? No sé. No sé. ¿Hay algo por aquí? ¿No? ¿No me dan nada? Pues vámonos. ¿Aquí pierde alguna buena? Eeee... Seguird que al centro Pokémon, ¿eh? Puede que era un centro Pokémon, ¿eh? Porque esta Monferno un poco tocádete. Qué lástima que se me haya tapado el Abrakele, ¿eh? Voy a entrar en el equipo. Estarán estos aquí y se han ido. Se han pirado. Vale, vamos a ver si llegamos a la ciudad esta. Habitusto antes de acabar el capi, ¿vale? Si me dejan. Si me dejan. Me parece que este chavalín pues no tiene ganas de grata. El Jacobo. Un Bonita. Uuuuy. Empezamos con los clásicos. Esto me gusta. Los pernos. Aquí Ascuas Pitan. Aquí Ultrapuño y Azul. El nivel 14 tiene el chavalín, ¿eh? El nivel 14 tiene el chavalín, ¿eh? Está bonito tu bonita chaval, pero... de... ¿V habrás que trong ceas rubbing llámara hong Darren. Haz a rocas... Por uoooot... pan 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 pan, paOtta Tchen. Tranquila, espero que no haya limitado lo más importante aquí posible. Hay 어느 time lo dejen los en captured. Hayθ…? Bien, yachts me saca cinco de aquí. Sí, Х Evet. ¿Alto también pastaете 윤irangharma. La hoja ha centralized. no señor déjame coger la voz y lo jugamos en montañas o no siempre he visto más para subir con un asalto danielle peita yo otra buena por golpe de furia empezaba a dar golpe, no arañazo tiene 4 el pavo este vamos a empezar a darle candelita no se que tenía uno pero macho y 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 Hostia, escucha la Giovanna Tiene Fist Un poco de energía Un poco de energía Una pasta de grem, he visto en una pasta de grem Repelente Vale, vamos a ver el mapa La niña busca pelear ¿Crees que podrás atravesar el bosque de Tusto tú solo? Si te va el cansancio en la cara Descansa un poco Vamos a descansar Sí, vamos a dejarlo aquí En esta parte De este capítulo Que nos hemos enfrentado al equipo galaxia Y en ese año sí que tenéis una buena cara Todo el equipo necesita para descansar Vamos a dejar aquí en esta parte Y en el siguiente continuaremos Hacia Golo de Tusto Y caminamos a la segunda medalla Me espero que os ha gustado este vídeo Y ya sabéis darle like Suscríbete al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!